El Congreso de los Estados Unidos dio anoche media sanción al proyecto que busca evitar que el país caiga en el primer default de su historia. Es un acuerdo que habían alcanzado el propio Biden con el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. 314 votos sumó en la Cámara Baja del Congreso, 100 más de los necesarios para tener la mayoría, con lo cual termina siendo holgada la votación. Ahora, fíjate el momento que vive la política estadounidense, porque vos tenés toda el ala izquierda del Partido Demócrata, de Biden, que a pesar de lo que se jugaba, insisto, evitar un cataclismo económico, 50 diputados, 50 congresistas del Partido Demócrata votaron en contra. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que tuvo que conceder Biden para que los republicanos le aprueben, que es básicamente una reducción de los gastos o mantener los gastos en un nivel estable por los próximos dos años. Bueno, lo cierto es que el acuerdo se alcanzó, ahora va a ir al Senado y si no hay ningún incidente que no debería haber, porque los demócratas controlan el Senado, esto va a terminar aprobándose justamente a cuatro días ya de que se cumpla el plazo para que Estados Unidos evite el primer default de su historia.